Gael García confiesa que estuvo enamorado de Ludwig Capaleta. Así como lo escuchas, una vieja entrevista se volvió viral en las redes sociales, en donde el actor Gael García confesó haberse enamorado de su coprotagonista en la historia El Abuelo y Yo, la también actriz Ludwig Capaleta. Como recordarás, ambos trabajaron en este proyecto cuando eran tan solo unos adolescentes. Ahora Gael es uno de los actores y directores mexicanos más sobresalientes de los últimos tiempos, mientras que Ludwig Capaleta ha logrado tener una carrera bastante exitosa como actriz. Ahora una vieja entrevista donde Gael confesó haberse enamorado de su coprotagonista se ha vuelto viral en las redes sociales. Los actores tenían apenas 11 años cuando pasaban demasiado tiempo juntos. Al respecto, el actor dijo que generó un escándalo, pero una vez que todo el mundo lo vio, dijo ¡Ay, qué bonito! Durante la entrevista también le preguntaron qué había sentido cuando besó a la actriz, a lo que él tan solo respondió Yo ya estaba enamorado de Ludwig Capaleta, claro, pero pues cómo no estarlo. Sin embargo, todo parece indicar que la actriz no sintió lo mismo, ya que algunos años se le preguntó sobre el beso y tan solo dijo No, me chocó, puras babas. Sin embargo, esto no ha importado a los fans quienes han revivido su historia.